La promesa en nuestros labios, un anillo en nuestros dedos La garantía de nuestro amor ante el altar Tu sublime paraíso, yo me hago perdedizo en tu cuerpo Ahí aprendí a esperar el tiempo Y el cronómetro es el amor La tierra prometida que tanto había esperado Labrador de tu fertilidad Desierto de abundancias escondidas, de luz mi farol Quien anhela tus misterios de cifrar Un artesano de tu amor, suavemente son mis manos Las delicias de tu piel de miel con dulces sabor a sal Yo tu eterno seductor, complaciente tu santo voz Que en mis ojos, más hermoso panorama Tu sublime paraíso, yo me hago perdedizo en tu cuerpo Ahí aprendí a esperar el tiempo Y el cronómetro es el amor Tú la tierra prometida que tanto había esperado Labrador de tu fertilidad Desierto de abundancias escondidas, de luz mi farol Quien anhela tus misterios de cifrar Un artesano de tu amor, suavemente son mis manos Las delicias de tu piel de miel con dulces sabor a sal Yo tu eterno seductor, complaciente tus antojos Y en mis ojos, más hermoso panorama Es tu mirar Un artesano de tu amor, suavemente son mis manos Las delicias de tu piel de miel con dulces sabor a sal Yo tu eterno seductor, complaciente tus antojos Y en mis ojos, más hermoso panorama Es tu mirar Es tu mirar Es tu mirar Es tu mirar Es tu mirar